Este segmento es benéfico, nos gusta ayudar aquí en Puerto Rico Gana y este es el caso de Luz de Esperanza para Jenny. Jennifer Colón, residente del pueblo de Morovis, es paciente de diabetes y por consecuencia de esta terrible enfermedad, recientemente le amputaron sus dos piernas. Debido a esto, para su esposo es muy difícil transportarla a sus citas médicas. En estos momentos su salud está muy comprometida y requiere de unos cuidados especiales. Por tal motivo, piden un grito de ayuda para lograr adquirir un vehículo más grande y adecuado para su condición y a su vez poder cubrir los gastos médicos con los que no cuentan. Ninguna aportación es pequeña, pueden hacer su donativo por vía TH móvil, mire ese número que está debajo de mí, 939-282-3255, un pesito, dos pesitos, diez pesitos, cien pesitos, lo que usted entienda, sienta de corazón. Ayude, nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, pero vengo rapidito, este Puerto Rico gana.